Y bien, regresamos de la pausa, esto es PBO Salud, mi nombre es Tatiana Mangiari y estamos a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe y en este bloque vamos a hablar sobre la intolerancia a la lactosa, cuáles son los síntomas, qué es la intolerancia a la lactosa, cuáles son los tratamientos y también cuáles son los factores de riesgo. Antes de darle pase a nuestra invitada, vamos a escuchar el informe a cargo de nuestra compañera Sandra Ramírez. Las personas que tienen intolerancia a la lactosa no pueden digerir el azúcar que contiene la leche, a raíz de esto tienen diarrea, gases e hinchazón después de ingerir productos lácteos. Esta afección que también se llama absorción insuficiente de la lactosa no suele causar grandes problemas, pero los síntomas pueden ser muy molestos. Los signos y los síntomas de la intolerancia a la lactosa suelen comenzar entre 30 minutos y 2 horas después de comer o beber alimentos que contienen lactosa. Los siguientes son signos y síntomas comunes, diarrea, náuseas y a veces vómitos, cólicos estomacales, hinchazón y gases. La intolerancia a la lactosa se origina cuando el intestino delgado no produce la cantidad suficiente de una enzima que le permite digerir el azúcar de la leche. Por lo general, la lactasa convierte el azúcar de la leche en dos azúcares simples que se absorben a través de la mucosa intestinal e ingresan al torrente sanguíneo. Gracias por el informe a nuestra compañera Sandra Ramírez y bueno, una vez más tenemos a Yuliana Saldarriaga, nutricionista del portal Salud en Casa. ¿Qué tal, Yuliana? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Nos vemos una vez más, pero ahora ya no hablando de nutrición, pero ya algo más específico es la intolerancia a la lactosa. Siempre he escuchado que no tomo yogur o no me gusta la leche porque me cae mal. ¿Cómo afecta a la salud cuando una persona es intolerante a la lactosa y de repente toma leche o consume algo que contenga leche? Claro, lo que va a sentir inmediatamente es que se le distiende el abdomen, fratulencia como un tipo cólico y hasta se puede llegar a soltar el estómago y llevarlo a tener diarreas. Por eso es que mucha gente ya tiene hasta miedo de consumir algo que no más contenga lo que es la leche o algo que contenga la lactosa. ¿Puede ser cualquier tipo de comida? ¿Queso de repente? Lo que pasa es que hay que saber de que hay niveles o grados de intolerancia. Ahí empezamos entonces con la pregunta. ¿Cuáles son los niveles de la intolerancia? Claro, digamos que el nivel más alto es la persona que no tolera absolutamente nada de lactosa, ¿no? O sea, no puede consumir ni el yogur, ni la leche, ni los quesos, absolutamente nada. Hay personas que por ejemplo van al consultorio y yo le digo, es intolerante y me dicen, sí, pero sí como queso. O sí, pero sí tomo yogur, ¿no? Entonces eso es digamos algo parcial. Entonces es porque hay alimentos que pueden tener mayor cantidad de lactosa y por eso puede generarles mayor síntomas o mayor malestar al consumirlo, ¿no? Quizás la leche va a tener un poco más de lactosa que lo que es un queso. Entonces es por eso que el queso sí lo toleran, pero la leche sí no podrían consumirla. Bien, ahora, si es que nosotros hablamos de la intolerancia a la lactosa, ¿desde el bebitos son intolerantes a la lactosa o cómo es que empiezan con ese problema? Normalmente o lo que sucede es que nosotros tenemos la costumbre de que cuando somos niños, ¿no? Todos los días es la costumbre de darle a los niños leche. Antes de ir al colegio leche o yogur y todo. Entonces es el hábito de que se les da toda la etapa escolar lo que son los lácteos y ya cuando empiezan a crecer, cuando están en secundaria, sobre todo, o en la universidad, se olvidan de consumirla. Y luego cuando quieren volver a retomar el consumo de lácteos, es que su cuerpo ya no... Lo rechaza. Exacto, porque ya no genera la misma cantidad de esta enzima para poder degradarla, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, que digamos, el cuerpo ya no está adaptado a poder degradar de igual forma lo que es la lactosa. Por eso es de que a veces uno no es intolerante realmente, sino se hace intolerante. Y se podría revertir si es que otra vez hacemos que la persona ingiera productos que tengan lactosa, pero en pocas cantidades, ¿no? Yo tengo una persona muy cercana a mí que mi tía era mi prima, en realidad, por parte de papá, siempre le obligaban a tomar leche. Tanto era el que la obligaba que ahora de grande no puede ver la leche, no puede ver nada con leche, ni yogur, ni queso. Y le genera malestar, le genera... se le suelta el estómago. Entonces, la hicieron intolerante a la lactosa. Ahí tanto no va todo por el tema de intolerancia, sino que ya es por un tema también ahí un poquito psicológico. Es como que hay una relación. Hay personas que, por ejemplo, cuando han estado hospitalizadas, quizás todo el día le han dado, todas las veces de hospitalización, ha comido pollo sancochado. Entonces, cuando vea nuevamente el pollo sancochado, va a regresar su mente al tiempo de hospitalización. Y le genera... Y le genera... Exacto, y le genera el malestar, inconscientemente, porque está regresando a esas épocas en que estuvo mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede asociar con un alimento. Por ejemplo, si quizás un día justo tuviste fiebre o algo, y ese día hicieron payares en casa, tú cuando vuelvas a ver el payar... O huelas. O hueles, o tienes el olor, al toque lo vas a asociar. No, la vez pasada conversaba con uno de los cocineros del hospital y me comentaba de que él vivió en la época del terrorismo y que fue una época que mataron a un par de personas y uno de ellos cayó en donde estaban las plantas de orégano. Y él cada vez que huele el orégano, recuerda. Claro, y tiene rechazo, o sea, le da como que sensación de malestar. Entonces, siempre es de acuerdo a que se asocia, ¿no? Entonces, ahí no es porque el alimento en sí te caiga mal, sino porque tú te estás asociando con algún acontecimiento que ha pasado en ese momento. Ahora, me mencionas el tema de los niveles de intolerancia a la lactosa. Claro, o sea, como te digo, hay personas que son totalmente intolerantes, que no pueden consumir ningún tipo de lácteo. Hay personas que son parcialmente o media, digamos, de que podrían estar consumiendo no la leche, pero sí el queso, ¿no? O sí el yogur. Entonces, dependiendo de eso. Y hay personas que realmente no son intolerantes, solamente de que se han vuelto porque dejaron un montón de tiempo de consumirlo, pero si otra vez lo incorporan en la dieta, poco a poco podrían otra vez consumirlo. A ver, si nosotros somos mamitas, papitos y nuestro hijo es intolerante a la lactosa, ¿nosotros cómo nos damos cuenta? Porque obviamente cuando son chiquititos, nosotros tenemos en la cabeza, tenemos el chip de que el niño sí o sí tiene que tomar tres veces al día leche, ¿no? Y bueno, también tenemos esa idea de que eso nos va a ayudar a ser más fuertes, va a reforzar los huesos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que de repente el dar leche a nuestro hijo le está afectando? Sí, bueno, definitivamente también entra mucha relación con los alimentos, es el marketing, ¿no? Entonces ya nos han puesto la idea de que tres vasos de leche al día son fundamentales. Y no, pueden consumir un vaso de leche y el otro puede ser yogur y el otro puede ser queso. O sea, no es necesariamente leche siempre. Si nosotros vemos de que el niño inmediatamente consume lo que es el lácteo y empieza con dolor o con cólicos, tendríamos que hacerle otra prueba, ¿no? Y se informa al pediatra para poder determinar que realmente es debido a la leche. Porque también a veces los niños mezclan muchos alimentos, ¿no? Entonces a veces es más difícil identificar. Cuando son niños pequeños y están todavía probando alimentos, yo siempre recomiendo a los papás de que lo hagan uno por uno. No que si, por ejemplo, nunca le habían dado un yogur, el mismo día que le dan el yogur, le dan quizás una fruta que tampoco había probado. Porque no se va a poder determinar qué es lo que le está causando el malestar. A ver, si son veditos, lactantes, ¿ellos también pueden ser intolerantes a la lactosa o no? Es que cuando son lactantes, en verdad, más que nada, se pueden presentar alergias, más no intolerancias. ¿No? Se puede presentar alergias, ¿por qué? Porque por lo mismo de la leche materna puede pasar algo de que la misma mami esté consumiendo y eso lo puede generar alcohólicos o algún malestar. Entonces, sí hay casos de niños de recién nacidos que son alérgicos y se tiene que la mami llevar una dieta especial para que no pase nada por la leche materna. Ahora, si es que vemos que nuestro hijo es intolerante a la lactosa, ¿cómo afecta de repente que el niño no consuma leche, no consuma queso, no consuma yogur en su salud? Lo que pasa es que es fuente de calcio, ¿no? Definitivamente es importante porque él está en una etapa de crecimiento y desarrollo. Entonces, para poder fortificar los huesos y todo, necesitamos darle esta fuente. Lo que tendríamos que ver es realmente si podríamos ayudarnos. Ahora en el mercado también se venden lo que son enzimas, que son las enzimas para poder degradar lo que es la lactosa y de esta manera se puede poder consumirla y digerirla tranquilamente, ¿no? Pero siempre de igual forma con el pediatra que lo esté tratando al niño. En el caso de los niños, sí, el cuidado siempre es mucho más de la mano con el pediatra, no es tanto quizás con un adulto de que, pues sí podemos decir de frente, ok, vamos a ver tu tolerancia y de base a eso podemos ir viendo, porque el adulto puede manifestar cómo se va sintiendo, si lo va tolerando, si me cayó mal, entonces es más fácil de hacer una progresión. Pero con los niños sí hay que ser mucho más cautelosos. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces de ser intolerante a la lactosa? Los riesgos más que nada son la sintomatología que se presenta, de que va a haber los cólicos, la distensión abdominal, las diarreas, ¿no? Entonces, obviamente una diarrea puede generar una deshidratación y a la largo una descompensación. Entonces, es dependiendo de qué tan intolerante sea la persona. Por eso es bueno de que si ya sabemos que tenemos una intolerancia muy marcada, de que sí se evite de todas formas, o tratar de estar con unas enzimas digestivas, ¿no? O si no, medidas alternas, no una leche en sí, sino tomar quizás ahora las que se conocen como leche de almendras, leche de coco, ¿no? Que es bueno. ¿Y tiene el mismo sabor? No, el sabor es diferente. Definitivamente el sabor es diferente y también las propiedades son diferentes. O sea, no es una leche verdadera, pero digamos, te sirve como para utilizarla en preparaciones, ¿no? Si quieres hacer un puré, puedes agregarlo y ya por ahí te da la textura. Ay, quiero decir, si nosotros preparamos y de repente tenemos un hijo intolerante a la lactosa o ya un adulto intolerante a la lactosa, utilizamos leche, ¿la persona ya va a reaccionar así se va a utilizar un poquito de leche nada más? Sí, sí va a reaccionar. O sea, no porque, o sea, a ver, la reacción no va a ser igual de que se tome una taza directa a que se tome quizás un puré que tiene la leche o una crema de verduras que tenga una leche, pero sí va a causarle malestar. En menor cantidad, pero sí lo va a causar. ¿Cuál es el tratamiento entonces? El tratamiento es, si estamos hablando de una persona adulta, lo ideal sería que empecemos a consumir el lácteo de manera gradual. Empecemos, si ya hemos dejado mucho tiempo de lado todo lo que son los lácteos, empecemos con un queso fresco, pasteurizado, para ir viendo tolerancia, ¿no? 40 gramos, todo. Cuando vemos de que ya estamos tolerando un poquito, pasamos a también incorporar lo que es un yogur, un yogur natural, un yogur griego, podemos incorporarlo, y ya luego empezamos con añadir lo que es una leche en preparaciones. Ya cuando vemos de que hay una mejor tolerancia, recién podría estar consumiendo, tomando un poco más de leche, directamente. Si es que eres intolerante a la lactosa desde pequeño, ¿eso se puede cambiar o toda tu vida? Y vamos a decir, intolerante a la lactosa. Si hablamos del que es permanente, ¿no? El que es intolerante al 100%, por así decirlo. Normalmente, sí, la intolerancia ya se mantiene, se controla con las enzimas, ¿no? Que son las que permiten de que se pueda degradar y similar mejor, pero sí, se tendría que hacer un control perenne para ver de que disminuya quizás ese grado. Si es que nosotros hablamos de los grandes, de los adultos, el tipo de comida, ¿cómo preparamos la comida? Si es que, obviamente, de chiquitos no hemos consumido leche. De adultos, ¿evitamos por completo la leche? ¿Qué tipo de comida no utilizamos? ¿Qué otro tipo de alimento tiene lactosa? O sea, todo lo que es el queso, el yogur, la leche en sí, la mantequilla, claro, todo lo que deriva, ¿no? Es importante, en realidad, como digo, hacer preparaciones, pero con poca cantidad de la lactosa si es que no la hemos consumido mucho tiempo. Eso es fundamental para evitar síntomas o el malestar en sí. Pero no es que tampoco uno de adulto diga, ah, me cae mal, entonces ya nunca más voy a consumir en mi vida. No, hay que ir probando. Es muy diferente la intolerancia a la alergia. Eso también es lo que hay que tener en cuenta. Porque hay mucha gente que también dice, soy alérgica a la leche. No, no es alergia. ¿Cuál es la diferencia? La alergia normalmente es de cuando los síntomas, las características es que haces un rash o te inflamas, ¿no? Entonces, es ya una reacción total al cuerpo. En cambio, con la lactosa es algo muy localizado, que es básicamente en zona abdominal y son características de la distensión, del estómago suelto. Entonces, eso hay que tener en cuenta. La intolerancia sí podemos manejarla. Entonces, igualito, si estamos hablando tanto de niños como adultos, es simplemente ver cantidades y ir distribuyéndolas poco a poco. Si soy intolerante a la lactosa y de repente tengo alguna enfermedad en ese modo, de repente gastritis o algún tipo de problema intestinal, ¿cuáles serían los cuidados entonces? Si ya estoy con una gastritis, ahí obviamente se me juntan dos cosas. Dos cosas que tendría que tener en cuenta para la gastritis. Es como si tuviéramos nosotros una herida, como si tuviéramos una costrita, que simplemente si es que damos alimentos que son difíciles de digerir, esa costrita es como que te la estuvieras tratando de quitar y que te caiga un poquito ahí de alcohol y que te arda, ¿no? Entonces tienes que consumir alimentos de rápida absorción. Carnes blancas, el pescado, el pollo, que es más rápido de absorber. Preparaciones que sean más simples, ¿no? Tipo a la plancha, al horno, sancochados. Porque si tú ya haces tipo una fritura que forma la costra alrededor de la carne, demora más tiempo en degradarse. Y eso quiere decir que va a estar más tiempo en tu estómago y te va a generar mayor dolor. Debes evitar todos los que son comidas muy condimentadas, los comidas muy picantes y también los cítricos, ¿no? Entonces esas cosas debemos y obviamente los lácteos. Porque si ya estoy con un antecedente de una gastritis o una enfermedad tipo un colon irritable o algo adicional y voy a tratar en ese tiempo de dar lactosa, o sea, voy a generar mayor incomodidad a la que tengo. Lo ideal sería pasar este cuadro de gastritis, de la enfermedad del momento, por así decirlo, y que ya luego de eso que se enfoque uno a tratar de nivelar el tema de la intolerancia. Pasamos a los adultos mayores porque los adultos mayores también son intolerantes a la lactosa. ¿Cómo afectaría a un adulto mayor si es que de repente le damos y no sabemos que es intolerante a la lactosa y le damos de repente mantequilla o yogur o leche? El tema con las personas adultas es que su digestión cambia totalmente, ¿no? Ellos tienen una digestión mucho, mucho más lenta. Entonces al tener una digestión más lenta hacen sobre todo que sufran a veces de estreñimiento o mucha flatulencia. Por eso es de que ellos en la noche ya refieren como que una pesadez, que no quieren comer. No sabemos el por qué. Sí, ¿no? Entonces en el adulto mayor juegan muchas cosas importantes porque también ellos retroceden y son como niños de que si es que no están acompañados no quieren comer o comen muy poquito, no te refieren la cantidad que exacta. Así que hay que estar como que detrás de ellos. Cuando queremos detectar, en verdad, para saber una intolerancia en un adulto, tenemos que evaluar también qué es lo que come durante todo el día. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que los hijos se van a trabajar y el papá o la mamá que vive solo se queda en casita y no sabemos si ha comido o no ha comido. Y también puede ser otro cuadro de otra cosa. Puede ser que quizás está haciendo una gastritis y por eso también se le está soltando. O quizás ha comido la comida no preparada adecuadamente. Entonces hay que ver realmente que sea la intolerancia, ¿no? Porque podría ser estar escondiendo simplemente otra cosa y nosotros pensamos, ah, es lo de la intolerancia a la lactosa. En el adulto lo que podemos hacer de igual forma, quizás darle cositas más suaves, más brandas para él, como por ejemplo el quesito fresco, que va a ser mucho más sencillo para él para que mastique, ya que consideremos también que los adultos mayores, muchos de ellos no tienen piezas dentarias o están con las prótesis, ¿no? Entonces debemos darles alimentos de fácil masticación. Hidratarlo también bastante porque ellos sí se pueden descompensar fácilmente. Porque muchos de ellos también sufren de hipertensión, ¿no? Tienen enfermedades antecedentes de otras enfermedades. Exacto, tienen bastantes antecedentes. Hay bastantes antecedentes, la hipertensión, la diabetes, la epidemia. Diferentes tipos de enfermedades que se tienen que relacionar. Entonces no es lo mismo que una persona que normalmente, o sea, un adulto joven que esté bien y solamente tenga una intolerancia a una persona que me venga ya con una gran lista de enfermedades y que aparte esté con la intolerancia y que se pueda descompensar por esto. Claro, ahora, si es que nosotros somos en casa y vemos que nuestro abuelito, abuelita, empieza a tener los síntomas por de repente haber consumido algo que le ha generado intolerancia, o ha tomado leche o de repente otra cosa, mantequilla. Entonces nosotros en casa, ¿cómo podemos ayudarlo? Hasta de repente llevarlo hasta un centro médico para evitar el malestar. Lo primero que hay que hacer es suspender los lácteos totalmente de esos días. Luego lo que podemos darle es también tipo infusiones para que ayude a disminuir las incomodidades. Puede ser una infusión de muña, que es digestiva, de menta, de anís. Y de ahí la primera noche, digamos, que esté en casa, darle tipo una infusión. Su infusión, su sopita, un pollito sancochado, algo mucho más suave. Y ya al día siguiente de igual forma, ¿no? Evitemos los alimentos de que puedan ocasionar mayor movimiento intestinal o que lo lleve quizás a soltarle el estómago. ¿Y eso le va a generar también, puede generar, le suelta el estómago o también le puede generar de repente estreñimiento? No, o sea, la intolerancia normalmente hace que se suelte el estómago. Entonces nosotros lo que tendríamos que evitar los primeros días, el primer o segundo día hasta que vaya a poder acudir al médico, es darle alimentos que le suelten más el estómago, ¿no? Entonces por eso digo que tendríamos que evitar, por ejemplo, darle quizás verduras en ese día, darle productos integrales, porque si no se le podría aumentar más las deposiciones. ¿Cuánto tiempo más o menos dura el tratamiento para controlar ese problema de intolerancia a la lactosa? Va a depender, en verdad, como decía, del grado. Hay personas de que, por ejemplo, lo podemos manejar, ir manejando en dos, tres semanas, ir viendo cómo hay una mejora en cuanto a la tolerancia cuando no es tan intolerante. Pero cuando ya es algo muy marcado, sí, lo ideal es primero pasar por un gastroenterólogo, hacerse quizás una endoscopía para determinar que realmente sea la intolerancia y no esté también ocultando otro tipo de enfermedad o otro tipo de patología, ¿no? Entonces que pase por un médico, que también quizás el médico ya le recomiende las enzimas, como para ver, viendo la tolerancia y en base a eso también en conjunto manejarlo con la dieta. Entonces eso sí es un proceso un poquito más largo. Juliana, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Algunas recomendaciones para las mamitas, refiriéndonos a los niños que son intolerantes a la lactosa y también a los adultos mayores? Sí, bueno, como decía, no hay que dejar tampoco de consumir la leche o los lácteos en un tiempo muy prolongado, porque si no nos podemos nosotros mismos convertir a personas intolerantes, ¿no? Entonces darle de una manera gradual poco a poco y, bueno, en las preparaciones que también sean agradables para ellos. No hay que exigirlo, no hay que exigirle tanto ni a los niños como a los adultos y si vemos que están presentando alguna intolerancia o malestar, suspenderlo y otra vez en cuanto a esperar un par de días, retomar de a pocos. Claro, o acercarse al médico, ¿no? Sí, definitivamente. En los niños siempre es conjunto al pediatra y en el caso del adulto mayor hay que considerar las enfermedades que puedan estar teniendo ya presentes. Claro, ahora también las mamitas creen que de repente el niño porque no quiere tomar leche finge malestar porque eso ha pasado, porque le duele el estómago, porque quieren vomitar y piensan que es parte del que no quieren tomar la leche, pero hay que también tener ojito, ¿no? Y darnos cuenta de cuánto esto fingen y cuánto es verdad. Sí, realmente hay que fijarse bastante con el tema de los niños, porque, bueno, ellos a veces también no saben expresar mucho lo que sienten, ¿no? Se lo hacen los más pequeñitos. Sí, entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces sí puede ser un cuadro muy grave y nosotros pensamos que es algo de juego o no le damos la importancia de vida. Así que sí, hay que estar alerta con ellos. Hay que estar atentos. Así es. Juliana, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Alguna red social? Sí, bueno, tengo mi Facebook que es Juliana Saldarriaga Nutricionista y también por Instagram que estoy como nutri-bajo yulia.saldarriaga y, bueno, en el portal de Salud en Casa también. Bien, muchísimas gracias por la entrevista, Juliana. Gracias, gracias. Hemos estado con Juliana Saldarriaga, nutricionista del portal Salud en Casa, hablando de la intolerancia a la lactosa. Nos tenemos que ir a un corto comercial y regresamos con el bloque de psicología acá en PDO Salud.